hola chicos como están yo soy Kona y hoy vamos a hacer un puzzle por la región de floresta elineas un poco más profundo al norte de puerto lumi dulce y pues bueno chicos antes de comenzar denle like suscríbanse y compartanlo que así comenzamos con lo que es el vídeo bueno igual les vuelvo a mostrar el mapa tomamos tp llegamos al barco y como pueden ver aquí se ocupan tres llaves bueno chicos sin más preámbulos vamos a comenzar ok para este vamos a la derecha del mapa y aquí tomamos esta conchita acabar listo bueno ya quedó vamos a tener que abrir el cofre que está acá arriba obviamente ese no lo vamos a incluir en los cofres para eso tenemos que matar a los bandidos bueno una vez muertos abrimos bueno ahora vamos por la última para esto simplemente vamos a escalar y listo tomamos ya quedó ok ya no más tocaría entonces irnos por abajo abrir listo y como pueden ver hay un hidróculos hay un cofre entonces sólo para que lo tengamos en cuenta si quieren tomarlo tómenlo yo por el momento todavía no lo voy a tomar y pues bueno chicos eso es todo por mi parte espero que esto ya les haya servido y nos vemos en el próximo vídeo adiós